Es un placer para mí estar compartiendo hoy con David Gaona, un coach de negocios y hoy específicamente vamos a hablar de un tema maravilloso que yo sé que para los empresarios y empresarias es fundamental y es el tema de las ventas. Pues bienvenido David, qué bueno tenerlo acá en Negocios en tu Mundo. Hola Paula, un placer que me hayas invitado y como siempre muy satisfecho de estar aquí contigo. David, por qué decimos que las ventas en definitiva es una habilidad para la vida o quizás por qué es que lo hemos visto como lo último por hacer, como lo que en definitiva la persona no pudo conseguir nada más y le tocó dedicarse a las ventas. Cuéntenos un poco sobre ese estigma y lo que realmente representan las ventas. Mira, lo primero y más importante es que las ventas es algo que está estigmatizado negativamente en la sociedad. O sea, te dicen que las ventas es malo, que si eres vendedor es porque no tuviste trabajo, si eres vendedor es porque no estudiaste. No tienes nada más que hacer. No tienes nada más que hacer. Es de eso que vas a las reuniones de la familia y le dices, ¿a qué te dedicas a las ventas? Ay, no encontraste trabajo, hijito. Entonces, como está estigmatizado tan negativamente, pues lógicamente es algo que a la mayoría de la gente le da miedo hacer. Pero nosotros en lo que enseñamos, lo que profesamos es que las ventas siempre las haces. Entonces, lo mejor es aprender a hacerlo profesionalmente porque si no sabes hacerlo profesionalmente, pues siempre vendes. Entonces, si no sabes vender te vas a topar. O sea, vendes con la pareja, vendes con los hijos. Por ejemplo, ¿qué haces con los hijos? Estás vendiendo esos principios, esos valores, esos modelos de comportamiento. Los hijos, ¿qué hacen con los papás? Les venden, oye, que si me prestas el carro, que si me prestas dinero, que si me dejas ir a la fiesta. Con el jefe, que si me acepta este proyecto, que si me permite otra persona en el área. Es correcto, con la pareja. O sea, cuando estás buscando pareja, para esa gente que está buscando pareja, que nos está viendo, lógicamente si aprenden a vender, ¿eh? Si aprenden a vender, eso les va a llevar, te beneficia. Realmente las ventas, como lo vemos nosotros, es que es una habilidad de vida. O sea, las ventas es una habilidad que cuando la aprendes a hacer desde niño, cambia tu vida completamente. O sea, y eso es algo que nosotros entrenamos, o sea, les enseñamos a que es algo bueno y que es algo que te va a ayudar, no a vender un producto, no a vender un servicio, sino a relacionarte. A conectar. A conectar con la gente. Realmente las ventas es el saber relacionarte con otra gente. No necesariamente es un intercambio de dinero y es un principio fundamental que si lo sabes hacer, tu vida va a mejorar considerablemente. Y ni qué decir, David, de los empresarios y empresarias que en definitiva tienen que aprender a vender mejor sus productos y servicios porque son quienes lo crearon, quienes vibran con esos productos y servicios. Hablemos un poco de lo que significa para un empresario y una empresaria aprender a vender sus productos y no que dependa de alguien comercial que tenga que vincular, por ejemplo, a una compañía. Sí, Pablo, mira, déjame te platico que una de las principales habilidades dentro de las cuatro es el saber vender como empresario. Es saber vender, liderar, aprender de administración y de inversión. Pero las ventas no te las enseñan de una manera adecuada en la escuela. De hecho, si te fijas, pues no hay así como que la carrera en ventas. Entonces, si tú eres empresario, tienes que entender que si no hay ventas en tu negocio, realmente no tienes negocio. Y eso es algo que muchos empresarios por eso fallan. Salen de la escuela, quieren poner un negocio, quieren emprender, pero como no saben vender, pues lógicamente no les va bien en el negocio. Entonces, tienes que enfocarte en saber vender. Tienes que enfocarte en hacerte un experto en ventas. De hecho, yo lo que siempre doy de consejo a la gente que me dice cómo arrancar un negocio es que primero aprenda a vender, que primero venda sus productos, que primero venda los servicios y después pone oficina. De hecho, yo dentro de mis empresas, únicamente en dos tengo oficina. Siempre me enfocaba primero en vender, 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 aprender a vender, hacerlo profesionalmente, conocer mis productos y ya después con lo que se reditúa, tú empiezas a poner que tu oficina y que pones todos los aditamentos que necesitas en tu oficina, contratas gente. Pero lo principal es que aprendas profesionalmente a vender, que es algo que no te enseñan en la mayoría y por eso es algo que nosotros hacemos práctico. O sea, que el empresario salga y aprenda a hacerlo, pero en la calle. David, compártanos uno de esos contenidos maravillosos que cambia la vida de quienes realmente quieren hacer el ejercicio de las ventas de manera profesional. Y se trata de la hora de poder. ¿En qué consiste? Mira, la hora de poder consiste en que tú en las primeras dos horas del día determinas con lo que haces el 90% de cómo te va a ir en el día. O sea, lo que quiero decir con esto es que lo que haces de 5 de la mañana a 7 de la mañana va a determinar si te va bien o no te va bien. Esos hábitos que se desarrollan en esas dos primeras horas es lo que hacemos la mayoría de la gente exitosa, los empresarios o Mahatma Gandhi o mucha gente que ha tenido mucho éxito. Entonces, la hora de poder de lo que se trata es que tú empieces a hacer mínimo una hora durante la mañana que haga que tú te empoderes, que salgas y que no tengas otra más que estar energizado. Recargarte. O sea, es, pero eso se llama la hora de poder. Entonces, la hora de poder consiste en lo primero la P, es un acróstico poder. La P es de párate ya 100 lagartijas y 100 ranas, que ya se nota que las estás haciendo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con el ejercicio? Muy bien. De verdad que uno siente que de verdad su energía vital sube cuando uno comienza a hacer, por ejemplo, las cuclillas. Es interesante. A mí me parece que realmente la corporalidad influye muchísimo en el pensamiento y en la acción. Es correcto. De hecho, o sea, lo que les pedimos que hagan ejercicio, la primera cosa que hagan en el día o de las primeras cosas, no tiene que ser específicamente, pero es que tú generas endorfinas. Entonces, tu cerebro empieza a sentirse feliz. La endorfina es una sustancia química que hace que te sientas feliz. Entonces, ejercicio y automáticamente sonríes. O sea, es automático. O sea, yo lo primero que hago es me ruedo de la cama y hago mis flexiones, hago 500 lagartijas, hago 500 ranas y no importa lo que vaya al gimnasio, pero de las primeras cosas que hago es hacer ejercicio. Es energiza. La siguiente es orar. La E, la O. Es P-O-D-E-R. La O es de orar. O sea, tienes que orar dando gracias. Tienes que acordarte que allá arriba, pues, hay alguien que es el dueño de todo. Y, este, no importando la religión que seas, tú puedes conectarte, dar gracias por todo lo que viene. Maravilloso, porque es una oportunidad como para hacer esa pausa, darse uno cuenta de todo lo maravilloso que está pasando en su vida. Todo tiene una razón de ser y que no hay casualidades, sino causalidades. Es correcto. De hecho, pues, entre más agradeces, mejores cosas te llegan. O sea, porque yo pienso que, pues, Dios es el papá de todos nosotros y Él quiere que nos vaya bien. Entonces, si tú tienes un hijo agradecido, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Claro. Le sigues dando y dando y dando. Entonces, por eso es importante que en cuanto te levantes, ores y agradezcas. Ya sea que hagas ejercicio, que te levantes y a orar. Da gracias. Yo escribo. Eso no se los ha platicado en el taller, pero yo escribo las cosas. Yo, cuando oro, doy gracias y escribo. Es correcto. Yo te voy a enseñar mi libretita. Pero oro y escribo. La D es decide tu agenda. O sea, tienes que hacer tu agenda del día. O sea, después de que horas haces ejercicio, tienes que ver qué vas a hacer a las 7 de la mañana, qué vas a hacer a las 8, qué vas a hacer a las 9. O sea, tienes que programarte. Eso me gustó mucho porque es decidir la agenda, no que la agenda se te vaya imponiendo o que te vaya llegando porque es lo que te toca hacer. No, sino de una manera, digamos, como de priorizar lo que realmente va a generar impacto. Es correcto. Y la vida es por diseño. O sea, tú estás diseñando la vida de tus sueños y eso me da mucho gusto. Y cada uno de nosotros y la gente que nos está escuchando puede diseñar qué es lo que quiere exactamente. Entonces, puedes empezar con la agenda del día, pero yo tengo planes hasta de 10 años. O sea, yo tengo planeado de aquí a 10 años qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y día con día estoy revisando que esté llegando a ese plan. Yo tengo una forma de hacerlo y es el mapa de la prosperidad con fotografías, que sea muy visual para yo saber qué quiero lograr en mis 8 dimensiones. Y también tengo una listica en colores para saber en el día a día cómo le aporto a cada una de esas dimensiones. Y ahí me voy jalando la pitica. Tú eres muy inteligente. Para equilibrar, armonía. La E es de elaborar tu jugo verde. O sea, después de que tú agarras y haces tu mapa de sueños o decides tu agenda, estructuras, yo lo que les digo es el jugo verde les va a cambiar su vida completamente. O sea, el jugo verde hace que te nutras, te alcaliniza el cuerpo, empiezas a depurarte. Yo la verdad tengo casi 7 años sin enfermarme. Yo todos los días me tomo un jugo verde y tengo 7 años sin enfermarme de nada. De nada, o sea, absolutamente. ¿Y por qué la E? De energízate. Elabora tu jugo verde. Ah, elabora. Es que no encontré otra, ¿verdad? Pero es de verdad porque incluso cuando estuve estudiando en Filadelfia, en los institutos de Glendoman, con mi niño con lesión cerebral, uno de los elementos que más enfatizaban era el tema de la alimentación y lo fundamentaban en que en definitiva el organismo refleja lo que tú ingresas a él. Claro. Y tú vas a darte cuenta, o sea, la gente que nos escucha se va a dar cuenta de cambios muy rápidos. O sea, te cambia el cutis, te cambia el cabello, la digestión, todo. No, o sea, la verdad es que es muy bueno. Realmente, los jugos verdes funcionan. Sí, funcionan. Perfecto. Y la R es de reescribir tus metas. Yo lo que les pido siempre a la gente que haga hacer la hora de poder es que agarren su libretita de metas y que todo el tiempo estén escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. O sea, escriban sus 5 metas principales. Una meta de dinero, una meta de familia, una meta personal, una meta de pareja y una meta espiritual. O sea, ¿cuáles son las 5 metas y que las anotes y que las anotes y que las anotes? Entonces, no es que agarres y las leas, sino que agarres y las anotes. O sea, la pones al lado de tu cama, te levantas y las escribes y las escribes porque eso hace que te programes. O sea, cuando tú escribes algo, tu cerebro tiene una parte psicosibernética que hace que se te grade. Entonces, eso es muy potente y el cerebro, no sé si te ha pasado que escribes algo y que de repente dices, oye, ya lo logré, o sea, un carro o algo. La PNL, o la programación neurolingüística, y también la ley de la atracción nos dice dile al universo que quieres lo más específico posible para que se te regrese en esa misma dimensión. Es correcto. Sí. De hecho, fíjate, la hora de poder es algo que les va a cambiar completamente la vida. Y acuérdense que lo que hace las primeras dos horas del día determina en un 90% cómo te va a ir el resto del día. En definitiva, David, si uno quiere tener ese éxito en las ventas, también debe ser capaz como de analizar muy bien su cliente, de poder identificar cuáles son las características para llegarle de una manera más fácil. Así es que hablemos un poco de esos tipos sociales o cómo podríamos clasificar a nuestros clientes según ciertas características. Bueno, de lo que tú me estás preguntando se llaman estilos sociales. Los estilos sociales es cómo nos comportamos con respecto a la sociedad. O sea, porque estamos estereotipados dependiendo de los químicos que generamos, dependiendo de cómo nos fue nuestra niñez. Nosotros desarrollamos cierta forma de ser. Entonces, por ejemplo, están los emprendedores. Los emprendedores es gente que le gustan las cosas rápido, que le gustan las cosas, que no tiene tiempo. Así como tú y yo que siempre andamos, que sí, acá, para allá, para adelante, ¿cuánto tienes? Tres minutos. Tres minutos y arrancas corriendo, pero esa es la gente que, por ejemplo, si tú no manejas el estilo rápido como lo hacen los empresarios, entonces cuando te topas con alguien de ese estilo es que no haces química. Entonces tienes que aprender que, por ejemplo, a los empresarios, emprendedores les gustan las cosas rápidas. Entonces, como vendedor tienes que aprender a leer, oye, le gustan las cosas rápidas, le tengo que presentar en tres minutos. ¿En cuánto tiempo te gusta que te presenten a ti? Así, rápido, timido. Ese es uno. Otro es los expresivos. ¿Sí te acuerdas cuáles son los expresivos? Claro que sí. De ese primer grupo quisiera decir algo, y es que pueden buscar un poquito el tema del pitch elevator pitch o del pitch elevator, y es cómo dices una idea completa para dejar entusiasmado a tu cliente en 20 segundos, que es el tiempo que se demora en subir un ascensor. Entonces, ese tipo de cliente sí necesita que vayas al grano, que seas directo, que realmente estés enfocado, no le des rodeos, porque lo aburres. Sí. Mira, de hecho, yo como comprador, me imagino que a ti también te ha pasado, pero yo como comprador, cuando viene un vendedor, yo le digo, mira campeón, yo tengo dos minutos, no tengo más tiempo, entonces necesito dos minutos. O sea, y soy muy tajante con mi tiempo, porque con mis negocios, pues la verdad no me da mucho tiempo de estar comprando, entonces cuando viene alguien soy muy tajante, entonces, como tú dices, 20 segundos. Y ahora vamos a los expresivos. Sí, los expresivos es la gente que le gusta que le platiques, que le digas cosas rimbombantes y palabras bonitas, y que se escuchen bien, y les gusta que el flyer y que los catálogos se vean bonitos. Entonces, si le vas a presentar un expresivo, más te vale que vayas bien vestido, bien arreglado, que la barba no vaya a salir un pelo por aquí, porque se te va a quedar viendo que si la barba salió un pelo. Entonces, el expresivo es gente que le gusta todo bonito, todo estructurado, si los colores no hacen match, si le llegas un papel blanco y negro. Además, les encanta ser exclusivos, que le digas que vas a ser el primero, que llames la atención de alguna manera. Es correcto. Un tema rimbombante, la presentación, mucho mejor. Tienes la oficina súper decorada, háblale de todos sus cuadros, tomas un café y al final haces el negocio. Es correcto. Muy bien. Los otros son los afables. Los afables es la gente que algo es al contrario del emprendedor. El emprendedor se lo explicas en 20 segundos, al afable es en 20 minutos. Entonces, tienes que platicar, oye, ¿cómo está la familia? ¿Cómo te ha ido? ¿Y tus hijos? Y oye, te doy el dedito. O sea, primero tienes que establecer una relación de amistad. Hacías antes como una observación en el taller y son como esos ositos cariñositos que todo el mundo quiere que los quiera. Tienes que llegar y abracito y cómo estás y cómo te ves de bien. O sea, tiene que haberme una vinculación. Ahí no importa si no haces... Si el producto es muy bueno o muy malo. Es correcto, es la amistad. Si tú eres muy buen vendedor en el sentido de esa cercanía. Es correcto. Y el otro es el analítico. El analítico es el que quiere que le lleves toda la información y la estadística. Y que mira que está aprobado por la FDA el producto. Y mira estos estudios. Y te voy a pasar un manual así de 300 hojas y todos los canales de YouTube. Y el que está sellado por quién sabe quién. Y es la gente que te va a pedir datos de cualquier cosa. Y que no te va a comprar en la primera cita definitivamente no. Lo más probable es que no. A menos que te lleves toda la estadística y todos los números. Que lo más probable es que si no tienes experiencia en mente al inicio vayas a batallar. Pero tienes que aprender que... Vamos a hacer un resumen. Si te parece el emprendedor, tienes que presentarle en 20 segundos y tienes que tener una velocidad para hacerlo. Ritmo. Ritmo. A la fable le presentas... En 20 minutos. Los hojas. Abrazados. Y sí, vamos a platicar y tomarnos un café. ¿Al expresivo? El expresivo tienes que estar muy bien presentado. Generarle un impacto, colores. Que el catálogo, las fotos. Que es el primero, que es exclusivo, que es solo para ellos. Correcto. ¿Y el analítico? El analítico. Llévese una maleta llena de todas las recomendaciones, manuales, certificaciones. A mí se me hace que Juan David es analítico. Sí. ¿Verdad? Se lee todos los catálogos. Sí. Pero sí, tienes que llevar toda la información. Cada uno va diciendo en dónde se va viendo en ese cuadro. Todos los datos, sí. Y así como hay esos tipos o encuadres de las personas, de estilos sociales, también hay formas de aprender. Es correcto. Porque el cerebro tiene unos canales de entrada. Visual, auditivo y kinestésico. Hablemos un poquito de eso. Es correcto. Es bien importante que, aparte de identificar los estilos sociales, tú empieces a escanear cómo la gente se comunica. Porque hay gente que es visual. Quieres dar cuenta que es como si fuera un ojo. O sea, la gente se comunica bien. Digo, soy un ojo. Díselo así, imagíneselo como un ojo. O sea, no es que sea, es nada más diferente. Ellos están comunicando de una forma distinta. Ellos aprenden. ¿Cómo identificas si alguien es visual, auditivo, kinestésico? Lo primero es con hobbies. Por ejemplo, a los visuales, ¿qué les gusta de hobbies? Cine. Les gusta leer. Les gusta admirar el paisaje. Les gusta que se vea bonito. Está bien bonito, ¿verdad? Yo no lo había visto. Pero bueno, los visuales, primero lo identificas con los hobbies. Lo segundo es, ¿cómo hablan? ¿Cómo habla la gente visual? Yo quiero ver. Quiero ver. Utiliza esas palabras. Viste. Muéstrame. Y si no lo estás viendo, es como si... Haz de cuenta que no lo quisieras y sí. Entonces tienes que asegurarte que lo estés viendo, que utilices las palabras adecuadas. Entonces lo identificas por hobbies, por la forma en la que habla. Perfecto. Y por la forma en la que viste. ¿Cómo viste una persona visual? Visual, impactante. Los colores tienen que hacer match este con este. Tienen que hacer match con los zapatos. Y el micrófono con los zapatos. O sea, los visuales es gente que se viste súper bien. Los auditivos. Por hobbies, ¿cuáles son los auditivos de los hobbies? La música. La música. Les encanta. Exacto. Platicar. El que les platiquen. Claro. El escuchar. Ay, mira, es que se escucha bien bonito aquí. Esos son los hobbies. ¿Cómo hablan los auditivos? A ver, yo quiero escuchar que me cuentes bien en detalle. Platícame, dime. Cuéntame. Con ellos tienes que llevarte una historia. Llevarte historias y llevarte muchas... Metáforas. Metáforas. Pero fíjate que también es gente que habla muy pausadamente y con una metodología y tienen un léxico muy amplio. Entonces tienes que cuidar las palabras que les dices. La dicción, cómo las pronuncias. La dicción, que les digas palabras de repente rimbombantes y que, no, sí que tu léxico sea muy técnico. Y no son como tan juiciosos con su vestuario. Los auditivos, su vestuario es más relajado, o sea, como que no les importa. Y el kinestésico, ¿cuáles son los hobbies de los kinestésicos? Yo creo que los hobbies tienen que ser, ¿qué? Deportes de choque. Hacer ejercicio. ¿Es correcto? Sí, les gusta hacer. Todo lo que sea de sentir. Es correcto. A mí se me hace que Juanda es kinestésico. Yo también. Sí, pero bueno. Juanda ahí es nuestro productor que está allá detrás. Sí, allá detrás. Lo estoy viendo, ya estoy viendo que es... Y entonces, bueno, y por ejemplo, ¿cómo hablan los kinestésicos? Yo quisiera sentir, quisiera... Yo siento, para mí es muy importante, como huele este lugar. Es correcto. Que el olor me recuerda a... Cosas. Y aparte son muy tocones. Llegan y sí, ¿no? Parece que te están masajeando y... ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Te dan un masaje, pero impresionante. O sea, entonces tienes que acostumbrarte al kinestésico. Con algunas culturas pueden chocar incluso. Es correcto. Pero para otros, maravilloso, porque los abrazos generan energía. Es correcto, pero si eres vendedor y eres kinestésico, tienes que tener cuidado de no cruzar líneas. Las barreras, sí. Sí. Que el cliente no diga, ay no, qué pereza que viene ese vendedor aquí como tal. Viene a toquear. Y riesgos. Sí, ¿y cómo se viste un kinestésico? Sí, no me recuerdo. Cómodo. Ah, cómodo. Le gustan los tenis cómodos. No importa que no hagan match. Que los tenis azules con la camisa verde y que no importan, pero que se sientan cómodos. O sea, que la blusa yo me la sienta holgada. Que me sienta bien. Y que la chaqueta tenga pues lycra. Juego. Exactamente. Son de los que tienen un sillón y no lo mueven porque está cómodo. Aunque tenga un agujero para una pompa. Sí. Pero mira, es bien importante, por ejemplo, que si tú eres visual y le vas a vender un kinestésico, tengas cuidado de que sepas que a ellos les gusta que les hable rápido un visual a un kinestésico. Les gusta que hasta cierto punto los toque, les gusta el contacto. Y les gusta mucho que les lleven la muestra. Quieren ver el producto, lo quieren oler, lo quieren tocar. Esos no te van a comprar por internet. Es correcto. Yo algo que les digo siempre a los vendedores cuando nos estamos entrenando es que tienes que llevarte tu computadora para presentarle los visuales, los videos. Tienes que llevarte tu, todo tu speech. Historia. Tu historia, todo tu speech grabado para guardar la computadora si alguien quiere que te hable. Y los zapatos de seguridad, si la persona quiere ir a la empresa para que un kinestésico, para que vayas y demuestres tu producto. Para dar una vuelta por la planta. Es correcto. Entonces, tienes que saber identificar, aparte de los estilos sociales, cómo comunicarte con el tipo de gente. Muy bien, de verdad, David, que muchísimas gracias. Es un contenido que yo sé que es muy útil y que va a generar tráfico en nuestro sitio de YouTube. Pero adicional a eso, contarnos cuándo regresas a Colombia. Mira, nosotros, bueno, yo en lo particular vengo una vez al mes aquí a Colombia. Entonces, nos toca venir cada finales del mes. Pueden meterse a la página www.ucaye.com. Y ahí vienen todos los talleres que damos, que es para formar empresarios y para formar equipos de alto rendimiento. Pero aquí ya tenemos un programa muy extenso. Damos talleres en Cali, en Pereira, en Medellín, en Bogotá. Y también tenemos en otros países, en Estados Unidos, en Panamá, en Ecuador, en Perú. Entonces, nuestro objetivo es ayudar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Pues, David, de verdad que muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí en Negocios en tu Mundo. Un placer, Paola. Gracias por la invitación y ya sabes que cuentes conmigo.